La legisladora de Arabella Carreras del Frente para la Victoria propuso declarar de interés social, cultural y educativo el programa La Justicia va a la Escuela, con el afán de que se implemente en todas las localidades de la provincia de Río Negro, siempre y cuando el Poder Judicial lo avale y disponga. Con el nombre de La Justicia va a la Escuela, construyendo conciencia ciudadana, la Asociación Conciencia junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, desde hace más de 10 años aplican esta herramienta en todo el territorio de la República Argentina a través de 27 sedes con 40 grupos de trabajo de la Asociación Conciencia, señaló la parlamentaria. Carreras destacó que el objetivo es que los jóvenes se formen una imagen del Poder Judicial más cercana a la realidad, que conozcan el rol que cumplen los magistrados y sus funcionarios con el fin de que propicien la creación de un espacio de reflexión sobre el valor de la justicia. Se intenta a su vez ayudar a descubrir el rol que los jóvenes y adultos tienen en la construcción cotidiana del valor de la justicia. En tanto, la diputada Norma de la Pítima, del Frente para la Victoria, presentó un proyecto para declarar de interés social, educativo y ambiental la jornada Jóvenes por el Ambiente, previstas para el próximo 28 de septiembre en el edificio municipal de la ciudad de Chipoleti. El ambiente como recurso es la base material de los procesos de desarrollo y es la materia prima de los procesos productivos y se ve amenazado por la contaminación, la erosión y su uso excesivo, por lo que es necesario saber utilizarlo sin producir agotamiento y pensar en reciclar y reutilizar los recursos ambientales, remarcó la legisladora. Por su parte, el legislador Alfredo Pega, de la Alianza Concertación para el Desarrollo, solicitó declarar de interés educativo, comunitario, social y cultural la tarea desarrollada por el Centro de Educación Media Nº 6, doctor Edgardo Castelo, de la localidad de Ingeniero Jacobazzi, al alberse cumplido 50 años de su creación. Esta institución educativa ha cumplido una función muy importante en el desarrollo de Jacobazzi. Permitió la llegada de muchos profesores de otros lugares del país que se integraron a la comunidad, contribuyó en estos 50 años a formar ciudadanos desde los conocimientos, las habilidades y con valores éticos, respetuosos y herramientas necesarias para transformar la realidad, concluyó Pega.